La principal riqueza en estos momentos del país es la riqueza natural, la riqueza del subsuelo minera y también bosques y potencial agrícola. Pero a veces lo que está sufriendo en parte el país es lo que los economistas llaman la maldición de los recursos naturales. Es decir, que depende de cómo se organice el país la explotación de un recurso natural valioso puede generar dinámicas que acaben haciendo que el país sea más pobre que cuando se empezó a explotar o cuando se descubrió aquel recurso natural. La gran mayoría de los mineros que explotan las minas del Congo son artesanos mineros. Es decir, que no están organizados, enmarcados en empresas. En las zonas del lago Kibu los artesanos mineros extraen el mineral pero en el camino para ser exportado este mineral hay grupos armados que les roban parte del mineral o les hacen pagar ciertos paraimpuestos con los cuales se financian y generan situaciones de violencia. La situación en el sureste del Congo, particularmente en la provincia de Katanga es diferente y aquí como hay paz social y no hay grupos armados las empresas mineras multinacionales están empezando a explotar de forma industrial las riquezas del cobre y cobalto sobre todo. Y aquí el problema es que están desplazando y dejando sin explotación minera a los artesanos mineros porque se está privatizando la explotación. En el norte, aparte de cuestiones étnicas pero que me parece que son secundarias hay una explicación a partir de un dato que me parece significativo la densidad de población. Países como Ruanda y Burundi tienen densidad de población de entre 180 y 200 y más de 200 habitantes por kilómetro cuadrado y viven de la tierra por agricultura, por minería o por ganadería. Entonces, como no caben y hay una presión brutal sobre los recursos naturales a la tierra quieren expandirse y quieren invadir e incluso anexionar la zona este de la República Democrática del Congo. En conjunto, la República Democrática del Congo tiene una densidad de población de 24-25 habitantes por kilómetro cuadrado. Y en la zona de frontera con Ruanda y Burundi, la densidad es especialmente baja con lo cual el gobierno y los militares no pueden controlar estas zonas y de ahí la existencia de estos grupos armas. Se trata de un conflicto militar y por tanto la solución básica pasa por que se lleguen a acuerdos entre los gobiernos de los países del este y el gobierno de la República Democrática del Congo y cese políticamente y militarmente la violencia. Lo que no funciona en estos casos es intentar que los grupos armados pierdan financiación por medio del decreto de decretar un boicote económico a los minerales que vienen de esta zona. Porque un boicote económico lo que haría sería empobrecer a los artesanos mineros que a pesar de todo sobreviven y si les empobreces tendrán incentivos para entrar en los grupos armados. Entonces, en la parte, en el sureste, en la región del Katanga, el problema es que con la llegada de las empresas multinacionales, estas empresas no siempre son socialmente responsables, lo cual genera rechazo por parte de la población y de los gobiernos locales, pero también es verdad que los gobiernos que a veces no son muy honestos utilizan la coartada nacionalista y quieren adherirse a la sociedad civil y a las ONGs locales a su lado, dando la culpa a las empresas mineras de todos los problemas. Lo que pasa es que a veces los problemas tienen que ver con la corrupción de los propios gobiernos. De forma que en este juego A3 hay que tener cuidado de que todos mantengan su independencia y al mismo tiempo intenten empezar diálogos tripartitos paritarios, igualitarios, en los que se acaben las responsabilidades de cada uno, sean legislación y acciones de presión sobre empresas europeas que están operando en países en desarrollo. En segundo lugar, yo diría apoyar ONGs que están siguiendo la cadena de valor y están viendo cómo empresas europeas compran materias primas provenientes de estos países.